El uso de vehículos hoy en día se ha convertido en una importante herramienta para los hondureños. A medida que los meses transcurren, los ciudadanos adquieren carros, motocicletas u otras unidades para transportarse. Pero a pesar de que estas son importantes y útiles para el ser humano, lamentablemente también cobran la vida de muchos hondureños en accidentes de tránsito. Aunque usted no lo crea, a lo que va de este año 2020 ya han muerto más de 220 hondureños en accidentes de tránsito. El primero de enero hasta la fecha llevamos más de 910 accidentes de tránsito, donde lamentablemente han perdido la vida 221 personas y más de 300 personas han resultado con lesiones que se han visto involucradas en accidentes de tránsito. Según las autoridades, más de 300 hondureños han resultado con lesiones en estos accidentes de tránsito, situación que en muchos casos los deja con fracturas muy difíciles de recuperar. Tenemos más de 300 personas que han resultado con lesiones, diferentes tipos de lesiones, ya sea fractura de pie, fractura de brazo, fractura de clavícula, diferentes tipos de lesiones, donde sí es lamentable que se dé ese tipo de situaciones. Aunque a diario se advierte sobre las medidas de precaución para los conductores, a los mismos parece no interesarles, pues las causas continúan siendo las mismas. Son accidentes que son sumamente lesivos y donde hay múltiples lesiones y que incluso si no le comprometen la vida al paciente, que es lo más común, por lo menos lo va a dejar con una secuela grave, si no permanente, pues temporal, pero por un buen tiempo, hablamos de 5 o 6 meses. Ante este tema de accidentes, donde lamentablemente a diario mueren muchos hondureños, es importante que usted tome las siguientes recomendaciones y así evite ser una víctima más. Bueno, le recomiendo a la ciudadanía que conduzca a una velocidad moderada, que respete la señalización vial y también que evite conducir bajo los efectos del alcohol, ya que estas son las principales causas, si hacemos esto, pues vamos a lograr disminuir los accidentes. Tome todas las medidas de precaución al momento de conducir su vehículo, si usa un vehículo tipo motocicleta, que use su casco protector para no verse involucrado o no resulte lesionado al momento de participar en un accidente de tránsito. Igual las personas que conducen vehículos ya de cuatro ruedas, que usen su cinturón de seguridad, ir respetando las señalizaciones de tránsito, ya sea un semáforo o una señal de advertencia que hay en las calzadas o en los bulevares. Recuerde, prevenir es la mejor forma de vivir. Con imágenes de Luis Fiallos y la edición de Danilo Rosado, para HCH Noticias, Quique Vázquez. Gracias.